Saludos, saludos gente, les habla el renegado en este nuevo video, un video tranquilón, tranqui dirían por ahí los mangueras verdad, los mangueras no dicen eso verdad, bueno un video platicando, comentando algunas cosillas sobre la nueva serie de videos que se viene, este como ven en el título, bueno ahorita en este momento no tengo nombre todavía para esta serie de videos, pero va a ser, este tiene la numeración 00, así que esta es como el pequeño intro, comentando el porqué de estos videos y estas cosas, bueno ustedes como saben, bueno voy a platicar no, entre semanas otra vez iba caminando tranquilo pensando no se que pendejadas y de repente me llega un flashazo, como que me cayó el rayito de luz allá del cielo no, y de repente empecé como una lista no, una lista con tema tras tema tras tema tras tema, temas que podía comentar yo en el canal no, platicar ahí con la gente dar mi opinión y esas cosas, y dije ay wey, hay buenos temas que se pueden comentar cabrón eh, y dije por qué no empezar a subir ya, pues ahora si las opiniones más seguido y esos comentarios que a veces doy, ustedes saben que yo doy opiniones, comentarios y pendejada y media, pero casi lo subo esos videos cada dos, tres, tres meses verdad, tardo un montón para subir esas cosas, y dije por qué no ya ahora si plantearme bien, ponerme como propósito subir cada domingo este tipo de videos, no, con diferentes temas, videos que no excedan de los diez minutos, que sean de diez minutos para abajo, con un gameplay de fondo de pues cualquier juego verdad, pues tengo muchos juegos, por qué no cualquiera ponerle ahí de fondo un video, como un video que sea de algún juego que no tenga copyright ni esas cosas verdad, y si por qué no, y bueno, hoy que es domingo, domingo, que habrán que son o no por ahí, domingo 8, día de la mujer, últimamente es día de todo, no, hace pocos días también fue el día del hermano, eso ahora falta que el día del amante, el día de la novia, bueno, el día de la novia sería el 14 de febrero, no, hay un putero de días para todas las cosas allá últimamente, todos los pinches días se celebra algo, la neta, nada más falta que pongan el pinche día de la ardilla, no mames, bueno, bueno, ya renegao, deja de estar renegando, cabrón, y bueno, les comentaba eso, espero sacar el video hoy, que salga fresquecito, hoy en la tarde noche probablemente va a subir, espero lo vea la gente, y pues que les guste, y que den su opinión, no, si les gusta, les preste bien la idea, yo creo que sí, hay mucha gente que les gusta, a veces mis opiniones o mis comentarios que doy en algunos videos, dicen, muy bueno renegao, la rifa es papá, y así esas cosas, yo digo que, que si pega, si pega, no, para salir un poco de lo cotidiano, no, dentro de semana, puros, pura serie, puros gameplays, y pues ya el dominguito relax, un domingo que estés acá en pijama, te estés comiendo un panecito y algo, o sea, voy a escuchar al renegado a ver que tema trae el día de hoy, no, que, que opinar el día, en este día, y pues probablemente a veces vaya a ser así opiniones de algún tema, a veces nomás así platicando, también se puede mandar saludos en estos videos, no sé, es que a veces cuando ustedes, bueno, en los livestreams a veces yo platico algunas cosas, a veces me preguntan, ahí en vivo, y pues les contesto ahí también, no, y pues mucha gente como que, pues no se entera de lo que respondo, o lo que platiqué, porque pues no estuvieron en life, si me estuvieron ocupados, no pudieron entrar, y pues cuando se resube, pues muchas veces la gente, pues, dice, ay no mames, una hora y media viendo a este pendejo, escuchando sus mamadas, pues no, verdad, que hueva, así que pues en este tipo de videos puedo platicarles algunas cosas, y ya como, ya así como que no es bar tanta hueva, no, ver 10 minutos, 8 minutos, ahí del renegado hablando, y pues en domingo relax, pues que no, verdad, así que más que nada por eso me surgió, ahora sí ya, como que darle para adelante, ahora sí echarle ganas con estos videítos, y pues les decía, también puedo mandar aquí saludos a este pendejo, mandame saludos en el próximo video, en tu próximo video que subas, y el próximo video que subo es el de Resident Evil, no, Resident Evil que ya, ya está grabado, que eso pues va, no más comentario del juego o algunas cosas, pero no, no mando saludos en esos, en esos videos, es por eso que, para eso sirven estos videos, ya les digo, para platicar, para comentar, para, para interactuar también con un poco con los suscriptores, no, a ver si, saber sus puntos de vista de algunos que otros, y también para mandar saludos, mandar a chingar su madre a alguien también, por qué no, verdad, a veces también, como que, renegado, ¿sabes qué? Mándame a chingar a mi madre, wey, la neta la cagué, perdí todo mi dinero yendo al casino, es la mamada así, no, jajaja, y por qué no, verdad, también el tema, no puede salir un tema, renegado, ¿por qué dices tantas groserías? Ah, pues ahí está otro tema, cabrón, ahí para otro domingo, el domingo, el domingo platico por qué digo tantas groserías, verdad, en mis videos, ahí está, así puede ser, así van surgiendo temas y temas y temas, y pues se van saliendo uno que otro, ahí videíto, y pues les digo, salimos de lo cotidiano, lo que son las puras series, series y más series, así que, bueno, ¿qué otra cosa les iba a comentar? También, gente, pues la gente que no le ha dado like a la página de Facebook, que no me ha seguido en Twitter, pues a veces me preguntan, renegado, no me di cuenta cuánto chingados hiciste live stream, carnal, la otra, avísame, eh, amigo, pues ahí me tienes en el Facebook, ahí siempre aviso yo cuando voy a hacer live stream, en el Twitter también, ahí aviso, pues por ahí, ahí sígueme, dale like, pues ahí podrá estar a veces en los en vivo, ¿no? Ahí, si tienes tiempo, pues ahí puedes entrar, ahí de volada, ya saben que siempre comparte ahí el renegado, igual que otra cosa les iba a decir, y a veces también publico, hay cosas en Twitter, a veces publico imágenes de algunas cosillas que, que hago, que ando haciendo, hay algunos, unos simples comentarios, ¿qué está pasando? y que también está diciendo Twitter, ¿qué está pasando, renegado? No, pues ahorita estoy grabando, papá, a decir, unas mamadas, ¿no? No, tampoco digo, estoy grabando ahorita. No, pues no mames, también, en el Facebook también a veces comparto algunas cosas y, pues también a veces que me quieren invitar para jugar algún, algún título, pues también por ahí, por el Facebook, me pueden mandar un mensaje privado, por el Twitter también, y ya, por esas cosas, ¿no? También está el pinche Skype, ahí están todas partes las cosas donde me pueden contactar, así que, pues, no se hagan güeyes, en vez de estar viendo puras viejas, encueradas ahí en el Facebook, pues mejor ir a, la idea que la página del renegado, así se enteras, ¿no? Ya no te la, ya no pierdes tanto el tiempo viendo las babies. No, ¿qué pasó renegado? ¿Qué pasó? Me gusta mí, a ver las babies. Ya, bueno, sí, también puedes ver las babies, pero, pues, bueno, si te quieres enterrar en los livestreams, pues ahí está. Ahí está la solución a tus problemas, my friend. También ya mero llegamos, bueno, no ya mero, faltan como unos tres pinches meses, cuatro meses, para llegar a los mil suscriptores. En los mil suscriptores, probablemente, tengo poco más de 800 suscriptores en este momento. Vamos a hacer algún especial, algunos me han dicho que haga un setup del cuarto, que enseñe mi cuarto, así como lo hice en el video, los 100 suscriptores, el especial, ¿no? Pues probablemente vuelva a hacer lo mismo, ahorita ando medio remodelando el cuarto. Quiero hacer algunos cambios, porque ya me hartó que estás siempre igual, cabrón. Y, pues, algunos también me dicen que enseñe mi colección, mis cosillas, pues, ¿por qué no, verdad? También, ese probablemente vaya a ser el especial de los mil suscriptores. También podría hacer un preguntas y respuestas por el renegado. Ah, no sé, vamos a ver qué es lo que hacemos. Pero lo que más late en este momento es lo de el setup otra vez del cuarto. Igual pueden dar aquí su opinión y decirme, Hey, renegado, yo quiero que hagas esto. Yo quiero, cabrón, que nos regales un chingo de juegos. O, hablando de regalar juegos, también la gente que tenga por ahí sus códigos Club Nintendo y no los susis, los quiera donar al compita renegado, pues, también se los acepto, ¿no? Si tienen por ahí alguno que no les sirva, quieran donarme, les digo. Pues, háganmelo saber, ya sea por el Twitter, por el Facebook, porque me faltan como 90 monedas para comprar lo que es la bolsita de mayores más que quiero comprar, las 800 monedas. Y probablemente yo les dé una recompensa, ¿no? Si me regalan, si llego a Platino y me regalan algún juego en estos meses, los de Nintendo, y ya lo tengo o realmente no me interesa, pues, se los, se los regalo, ¿no? Se los regalo el que me donó. El que me donó 100 monedas, va a tener un regalo de 500 monedas. ¡Ah, ya, verga! ¿En serio, renegado? No mames, se estás pasando de verga. En serio, cabrón. En serio. O bueno, o alguna otra cosa, porque tengo por ahí toda la cuenta donde tengo también unas monedas, también puede regalarles algún jueguillo de esos. Pero bueno, que quiera donar, pues, bienvenido sea. Si no quieren donar, ¿sabes qué, renego? No quiero donarte ni madres. ¡Pinche morro, güey, periche! No, no hay pena. Se negado, no lo sé, agüita. Y bueno, también voy a comentar eso, y pues, bueno, creo que ya va a ser todo, ¿no? La siguiente semana vamos a tener el primer video ya así con un buen tema. Ahora sí va a ser el 01. Este video es el 00. Toda donde tengo nombre, no le he puesto nada de nombre, todavía no me acuerdo, no sé qué le voy a poner, no sé, güey. Soy el conflicto ahorita con mi mente. Así que, bueno, gente, espero les haya gustado el video. Dejen su like, su comentario, suscríbanse para más. Y pues nos estaremos viendo el próximo domingo con algún nuevo tema, con algunos saluditos, y pues, no lo sé, no lo sé. A ver qué pedo, a ver qué pedo. Así que estamos viendo. Saludos, gente, y chau, chau.